Cansado de ver los mismos programas de televisión y a la vez ver los mismos episodios de tus programas favoritos quieres ver algo nuevo y emocionante pues no lo pienses más busca el canal de dimitri comunica si desde tu smart tv desde tu tableta tu smartphone o desde tu computadora o en donde quieras puedes buscar el canal dimitri comunica en su página de youtube o en la misma aplicación de youtube no lo olvides dimitri comunica suscríbete ahora mismo oh es dimitri hay que suscribirnos voy a suscribir hoy mismo no lo olvides comenta suscríbete y comparte